Hoy jugaremos a Mongoose, pero me convertiré en Venom Ya que instalé un mod secreto con el cual podré convertirme en el simbionte Desde usar sus filosas cuchillas, hasta convertir a tripulantes en simbiontes O decapitarlos para conseguir la victoria Así que lograremos acabar con todos y ser el mejor impostor ¡Comenzamos! ¡Inocente! ¡Me tocó inocente! ¡No, no fue tripulante! ¡Somos tripulantes! Sí, claro, sí, claro, todos son tripulantes Pero aquí uno de ustedes está mintiendo Ya me conozco este juego, ni que fuera nuevo ¡Hasta la próxima! ¡Vayas a hacer tus tareas! Muchachos, los chicos no saben que he instalado un mod secreto de Venom en el juego Entonces podré tener poderes súper épicos Es más, aquí tengo un árbol de habilidades Por ejemplo, tengo un super lanzallamas Aunque no sé para qué sirva En este momento no me sirve de mucho Pero aquí abajo tengo lo más importante La opción para transformarme ¡En el venoso! Esto sí Y tengo un montón de habilidades con la cual matar a esos pobres tripulantes ¡Vamos a por ellos! ¿Dónde están? ¡Hola chicos! ¡Tengo un par de regalos para la primera persona que me encuentre! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira una chismosa! ¡Por aquí está Mero! ¡Venga Chepacá! ¡Te voy a matar! ¡Solo porque eres el desgraciado que siempre mira las cámaras al inicio! ¡Eres un campero! ¿Qué haces usted aquí? ¡Señor Venom! ¡Usted es de este juego! ¡Ay cierto! ¿Tú no sabías que el impostor era Venom? ¡Pues ni modo! ¡Venga Chepacá! ¡Vas a servir! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Espera ese señor Venom! ¡Yo puedo servir como su secuaz! ¡Puedo traerte todas las presas! ¡Y comítenlas! ¡Mi secuaz! ¿Eh? ¡Tráeme al primero que veas! ¡Y no tardes! ¡O te comerá a ti primero! ¡A la orden Patroncito! ¡A la orden! Ahora no falta nada para ser chismosa ¡Ahí vamos a ver un poco las cámaras! ¡Muy bien! En la primera cámara está Fran Y no sé dónde está En qué parte del mapa ¡Y abajo está Mero! ¡Ella está muy cerca de aquí! ¡Capley! ¡Capley! ¡Atrápala! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Patroncito! ¡Nuestra primera presa! ¡Una presa para usted! ¡Bien hecho señorita Capley! ¡Yo te explicaré qué está pasando aquí! ¡Serás la primera presa del verloso! ¿Qué, qué, qué? ¡Explícame por qué hicieron una fiesta de disfraces Y no me invitaron! ¡Está increíble! ¿Piensas que esto es un disfraz? Bueno, me halaga mucho Porque la verdad me veo bien fachero ¡Pero no es un disfraz! ¡De hecho tú! ¡Serás mi primera víctima! ¡Ven que chimpacón! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Uy, mira cómo queda su cadáver súper cétrico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ser Venom es lo mejor! Por cierto, comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció la nueva película? Todavía no me la he visto Pero ya, siendo Venom me imagino que estará buenarda ¿Dónde están los otros circulantes? ¡Ah! ¡Me voy a ir por una de las alcantarillas! ¡A ver si me encuentro a alguien cerca! ¡Hola! ¿Nadie quiere ser amigo de un simbionte por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hello! ¡Eh! ¡Namcor! ¡Ven para acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Serás parte de mi panza! ¡Te voy a comerlo! ¡Atrápelo, jepecito! ¡Ven a meter el venoso! ¡No! ¿Sabes qué? Ram es muy buen tripulante Así que te dé parte de mi colonia ¡Prepárate, Ramcon! ¡Alejate de mí! ¡Tendrás el honor de ser parte de mi tripulación! ¡Ahora tengo a dos secuaces! ¡Muchachos, presten la atención! ¡Me tendrán que traer a los otros dos tripulantes! ¡Oh, si no, me los comeré a los dos! ¡Entendieron! ¡A la orden, papi! ¡Cómo usted te ordena el señor venoso! ¡Ay, ya me dicen papi! ¡Qué genial! De hecho, tengo un par de habilidades más que no he probado Una de esas es... ¿Atrapar? ¡Espera! ¡Creo que puedo traer a los últimos dos tripulantes hacia mí! Así que vamos a traer... ¡A Fran! ¡De donde quiera que estés! ¡Venga, chepacá! ¡Oh, what the fuck! ¡Qué miedo se lo voy a hacer! ¡Hola, Fran! ¡¿Qué es esto?! ¡Wow! ¡Se metió un marciano a la nave! ¡Chicas, se metió un alien! ¡Oye, aunque sea un alien o alguien así! ¡Pero un marciano! ¿En serio? ¡Se metió uno! ¡Y encima habla! ¡Ay, chicas! ¡El pichitre! ¡No se metió! ¡Cállate, cállate! ¡Estás haciendo demasiado ruido! ¡Mirate, te llevaré junto con tu amigo! ¡Ram! ¡Ram! ¡Sácame! ¡Ram, ayúdame! ¡Se me mandó! ¡Ayúdame! 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 ¡Aquí están los últimos dos! ¿Qué dicen, chicos? ¡Un festín para todos! ¡Adiós, Fran! ¡Un festín! ¡Aprovecha que sí! ¡Se quedó un amigo padre! ¡Tú me enseñó el Venom! ¡Ay, deseo! Ok, como tú eres el último, te mataré de una forma especial ¡No necesito ser Venom para acabar con este payaso! ¡Solamente eres tú! ¡Prepárate para hacerle las llamas del infierno! ¡Adiós, Galaxi! ¡No, no! ¡Espera! ¡Acabo de encontrar a nadie! ¡Adiós, Rampion! ¡Rampion! ¡Dale a Rampion! ¡Lo siento, lo siento! ¡En esta sí voy a... ¡En esta me voy a fallar! ¡Ahora sí! ¡No, Halfling! ¡Ispécil! ¿Qué crees? ¿Te crees muy inteligente? ¡Pues voy a por ti, desgraciado! ¡Sí, sí lo soy! ¡Cole por tu vida! ¡Aquí te que te atrape! ¡Impolocón! ¡Que no! ¡Que no! ¡Y no, desgraciado! Me hiciste matar a mis dos secuaces Pero eso no volverá a pasar No, tú lo mataste por tonto ¿Por tonto a tu hermana? ¡Ahora sí! ¡No volverás a hablar si estás muerto! ¡Muere! ¡No! ¡Victoria del impostor! ¡Sí! Segunda ronda, chicos Y ahora... No soy impostor ¿Quién es el impostor? ¿Puede alguien decirlo? Así de pana ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es mero! ¡Es mero! ¡Es mero! ¡Es mero! ¡Las mujeres son unas de impostoras! ¡Es la mujer! ¡Lo sabía! ¡No confía en ellas! ¡Hermano lo puede decir! Ya fuera de broma Si el impostor quiere revelarse voluntariamente Hermano, hermano, hermano Hermano, juntito, juntito ¡Los tres reales de vuelta, hermano! ¡Alejate, aléjate, sospechosa! ¡Alejate, aléjate! ¡Te voy, me voy! ¡Tú también! ¡Fuera a mi perro! ¡Te echó el perro, te echó a mi perro! ¡Alejate, aléjate! Muy bien, chico Los tres reales de nuevo Los tres reales, loco, síganme Yo tengo certificación en detección de alienígenas, loco Esta nave está bajo mis cuidados Entendido, comandante Panchis Ahora, a hacer nuestras tareas ¿Qué tareas tienen ustedes? Yo creo que tengo una por aquí A ver, yo tengo que hacer esta, la tarea de análisis Yo tengo que ver las estrellas Vale, la tarea confirma que no eres un impostor Pues yo no tengo nada cierto En realidad A ver, chicos, ¿me siguen? Bueno, no importa, creo que voy a hacer las tareas yo solo Ya vamos, ya vamos Vale, vale Espera, ¿y ese estruendo? Amigos, amigos, ¿qué pasó? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Amigo! ¡Siempre! ¡Es el afran! ¡Es el afran! ¡Corre! ¡No me vas a atrapar! ¡No me vas a atrapar, mendigo perro! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aguanta! ¡Listo, te tengo conmigo! Pero, ve, no puedo hacerte útil Te puedes convertirme en un secuazo O puedo sabotear a mis compañeros ¡Déjame! Ok, sí, te puedo compartir un fragmento de mi poder Ven, vamos a ver Ahí está ¡Sí, hasta la próxima! ¡Nos vemos en Narnia! ¡Nos vemos en Narnia! ¡Nos vemos en Narnia! ¡No! ¡Suéltame! Un poquito de mi poder Ok, no, espera ¿Sabes qué? Es que si me contagias No podré traer a mis amigos Porque se dan cuenta que soy un impostor Si aún no estoy sanito Podré mentirles y atraerlos hacia ti sin mucho problema Tienes razón, tienes razón ¡Listo! ¡Si sospecho que me estás engañando! ¡Estás muerto! ¡Tú! ¡Tu perro y todos los tripulantes! Sí, 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 jefe, sí, te entiendo Sí, sí, sospecho que te estoy engañando Me metes el simbionte Lo entiendo, lo entiendo Así, te meto el simbionte por el trasero ¡No, no, no! ¡Por el trasero no! ¿Dónde te veas? Voy a traerte a todos No te alejes de mi vista No te alejes de mi vista No, no, no me estoy alejando de tu vista Es más, estoy buscando a todos Por aquí está, por aquí está Ven, ven, ven Por aquí, vi uno ¿En serio? A ver Es verdad, es Galaxito Ya te lo traigo, jefecito patrón Engáñalo y traelo ¡Oye, Galaxito, Galaxito! Amigo, acabo de encontrar algo Ven, sígueme, sígueme Yo te sigo, yo te sigo ¿Qué pasó? Necesito saber quién es ¿Qué? ¿Unties o...? ¿Dónde, dónde, dónde? Yo soy el detective ¡Ahí está, jefecito chulo! ¡Mátelo! ¡Desgraciado, jefe chulo! ¡Otro! ¡Me está matando! No quiero ver eso Alimento para el cerebro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Entrégame a otro! ¡Entrégame a otro! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Soy un lobito libre! Necesito ayuda Necesito ayuda Terminamos las tareas Y podremos escapar de aquí ¡Venom! ¡Venom! ¿No ha visto a Venom, verdad? Venom, ¿ya apareció Venom? Así es ¡No podemos escapar! ¡Chicas! 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 ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Estoy llevando! ¡Este llevando! ¡No se acerquiera a él! ¡No se acerquiera a él! ¡Estoy llevando! ¡Estoy llevando! ¡Estoy llevando! ¡Estoy llevando! ¡Vamos a agarrar la puya entre todos! ¡Entre todos! ¡No, no quiero! ¡Eso me voy! ¡Aquí está, Galacito! ¡Corre! ¡No! ¡Los mató a todos! Creo que solamente queda a Mero ¡Corre, corre, corre! ¡No, mejor me escorre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese imbécil? Bueno, voy a disfrutar de mi cena ¡No! ¡Acabo de matar a Mero! ¡Solarmente quedo yo! Ok, ok, tareas, tareas ¿Por qué nunca sé dónde hacer las tareas? Uno tiene que ser en oxígeno Oxígeno está aquí arriba ¡Ay, no! Son de las que duran un montón Vale, vale Espera, no es esta ¡Soy malísimo haciendo mis tareas! Tal vez por eso me botaron del Kinder Ok, monitor ¡Es Facebook! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pequeñito, pequeñito ¡Ven a mí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Me atropó! ¡Me atropó en mi final! ¡Déjame, déjame! Yo soy el menos ¡No! Siguiente ronda Y soy, y soy inocente ¡Opey! Con lo que yo quería hacer, Venom ¿Saben qué, chicos? ¿Saben qué? ¡Formación, formación! ¡Vamos todos juntitos! ¡Formación antio-linígena! ¡Juntitos a hacer las tareas! ¡Bicho, yo estoy preparado! ¡Síganme, síganme! ¡Uno, dos! ¡Cada uno! ¡Uno, dos! ¡Infinita! ¡En trencito, en trencito! ¡Para que a uno se proteger a Nacho! ¡En trencito! ¡No para que se les meta la Nacho a todos! ¡No! Oigan, esperen ¿Estamos todos? Acabo de ver a Capley, a Fran, a Ram ¡Aquí estoy yo! ¡Y Galacitos de acogir de por debajo! ¡Pero, chicos! ¡Faltan dos, eh! ¡Y mero! ¡Faltan dos! ¡Y mero! ¡No! ¡Es mi amor! ¡Ya sabemos quién es la impostora! ¡Ya sabemos quién es la impostora! ¡Búscalos, Alexi! ¡Búscalos! ¿Para dónde están? ¡Yo no le quiero buscar! ¡Me la miedo la moda! ¡Míralo! ¡No ha pasado nada! ¡Muchachos, muchachos! Creo que... A ver, si no es mero Tiene que ser uno de los presentes Pero si es mero Creo que ya valimos Porque hace rato que no aparece Hermano, y si es mi perrito ¿Tu perrito es el impostor? ¡Puede ser! ¡Chicos, chicos! ¡Se acabó de ver la luz! ¡Se acabó de ver la luz! ¡Se acabó de ver la luz! ¡Se fue la luz! ¡Yo la reparo! ¡No se preocupen! ¡Dentro del barrio! ¡Ahí está! ¡Repara esa cosa! ¡El electricista! ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh, oigan! Tengo una tarea de electricidad por aquí ¡No! Oigan, ustedes son unos vagos, eh Váyanse a trabajar ¡Váyanse a trabajar! ¡Ah! 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 ¡Esperen! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! Te diré que está como raro Como que no sé cómo manejar ¡Me pido mucho! ¡No sabe jugar con Venom! ¡Corran! 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 ¿Cómo le hago? ¡Para comerme a uno! ¡Es un impostor rub! ¡No! ¡Cable! ¡No! Rancor, ¿sabes que la única forma De ganarle al Venom Es terminando las tareas? Así que Acompáñame, acompáñame a hacer mis tareitas Yo te protejo, yo te protejo, Lesslie ¿Todo bien, bro? ¡Uy! ¡Qué descojo! ¡No! 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 ¡Rancor! ¡Rancor! ¡Te lo llevas! ¡De vuelta el de mi Rancor! ¡No! 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 ¡No te vas de competir! ¡Suéltame! ¡Ayúdo! ¡Suéltame! ¡Ah! Me dan ganas de comérmelo Aquí la tengo ¡No! ¡No! ¡No te lo comas! ¡Él era mi guardaespaldas! ¡Viva la mi p... Es que huele así como... Huele así como bien rico ¡Mirad! ¡No! 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 ¡Qué rico! ¡Qué pesita! ¡Aquí tengo otro! ¡Somos amigos desde el Kinder! ¡Aquí murió! ¡Aquí murió! ¡Corre! 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 ¡Aquí nos matan! ¡Aquí nos matan, carnal! ¡Aquí matan, loco! ¡Parece Catepec! ¡Aquí matan! Ok, otra tarea, otra tarea ¡Vente, mi pana! ¡Tenemos que completarlas todas! ¡RENCOR! ¡Se me quebraron a mi pirata! Amigo, tenemos que terminar las tareas ¡Cueste lo que cueste! ¡Ese simbionte no nos va a ganar! Que por cierto, no lo has visto, ¿verdad? No está cerca Ok, completas tareas ¡Completas tareas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Escuchaste eso! ¿Cómo? ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Le vi la cara! ¡Le vi la cara! ¡Le vi por ahí! ¡Vámonos por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Hacia el lado contrario del mapa! ¿Dónde está? ¡Exacto! ¡Somos muy inteligentes! ¡Ya las cámaras a revisar que no estén cerca! ¿Están las cámaras? ¡No! ¡No se le ve! ¡Eh! ¡Fran! ¡Tiene un lanzallamas! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Fran! ¡Fran! ¡Tienes un lanzallamas! ¡Lanzallamas! ¡Quietos! 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 ¡Son poseídos! ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡Te alejate! ¡No tengo la actitud que se mande! ¡Sospechoso! ¡Encontré esto! Una vez que terminamos las tareas de cada uno, nos entregan estos lanzallamas para poder resucernos de esos desgraciados. Ok. ¿Y tienes un solo tiro? ¿O puedes cargarte a todo el mundo? Tengo poquito combustible, así que yo creo que me alcanza para una buena rociada. ¡Tú serás el guardaespaldas! A ver. ¡Venga conmigo! ¡Le vamos a llamar Chai! ¡Con mucho cuidado! ¡Espera! ¡Es aquí! ¡Quietos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Te he atrapado! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Te voy a comer! ¡No, no, no! ¡Qué está a punto de atraparme, Fran! ¡Dime que tienes otro disparo! ¡Venga de aquí! ¡¡Aaaah! ¡Apágalo serio! ¡No, viejo! ¡Suéltalo! 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 ¡Alexis, huye! ¡¿Por qué deberías soltarlo? ¡No te lo comas! Así que voy a ir a deshacerme de él No, 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 no Vale, siguiente tarea, siguiente tarea ¿Cómo estás? Amigos, se le metió el cumbionte por el trasero ¡Qué horrible! Ok, 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 solo me quedan dos tareas Tengo que apurarme ¡Fran, Fran! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Escolete, escolete, rápido, escolete! Somos los únicos dos supervivientes ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fran, Fran! ¡Fran! ¡Fran! Ok, ok, ya sé dónde está, ya sé dónde está Lo siento, mi pana, pero te venderé por el bien del equipo Si termino las dos tareas, creo que podremos salir de aquí Vale, 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 vale Ok, solo espero que los fantasmas también estén haciendo sus tareas Vale, me falta una más ¡Me falta una más! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que está en la basura ¿Tengo que sacar la basura? ¿En serio? ¿En un momento tan crítico? ¡Me daban las peores tareas siempre en el amor, busqué asco! Esperen, se me ha otorgado ¡El lanzallamas! Ok, ok, tengo que dar algo con que encenderme Nunca me atraparán si logro darles el disparo ¿Qué? 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 ¡Fran! ¿Cómo te hicieron esto, panita? ¡Te empalaron! Ganaré por ti, viejo, ganaré por ti ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cada una tarea más por completar! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Se suponía que tenía que terminar el juego si terminaba las tareas! ¡Me embaucaron! Solo me queda una más ¡El botón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya están aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No te acerques, Galaxito! ¡No te acerques! ¡Ah! ¡Ven aquí, Alexi! ¡No quiero hacer esto! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No tengo más tiros! ¡No tengo más tiros! ¡Ven aquí! ¡No me sigo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El botón! ¡El botón! ¡Tengo que tocar el botón! ¡No me vas a atrapar jamás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Me estoy dejando atrás! ¡Me estoy dejando atrás! ¡No, no, 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 no! ¡Intenta ver qué es lo que quieres! ¡No, espera! ¡¿Qué?! ¡No, no, no puede tocar el botón! ¡No! ¡Esta es mi final! ¡Todas las tareas se murieron al igual que tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No!